De verdad muy contento, tío. Hicimos una semana de entrenamientos ahí muy buena, de mucha intensidad, mucho trabajo y el ambiente de la selección de verdad es increíble. Solo estando ahí para saber cómo es. Entonces, muy feliz. He vuelto muy contento. Llegué martes a las 9, salí de Brasil lunes a la 1. El viaje es muy largo, pero bueno, tú estás feliz. Eso es lo más importante. Y volver al equipo también es muy bueno. Ahora volver al entrenamiento con mis compañeros y pensar en Palma domingo. Creo que no. Creo que estamos ahí con el objetivo y yo creo que nada puede quitar nuestra atención de eso. Tenemos que ganar todos los partidos y eso es lo más importante. La verdad para mí fue muy importante porque los dos partidos fueron Carlos Barbosa, ¿no? El equipo que empecé a jugar fue Bosala, que me dio la oportunidad de jugar en alto nivel. Y creo que fue muy importante y creo que fue muy importante y no esperaba, pero muy gratificante eso. Muy, muy, muy especial. No sé ni lo que decir. En el reposo hay tres capitanes, ¿no? Fernan, Juanjo y yo. Y hay muchos líderes también en el equipo. Levar el brazil es bueno, pero hay muchas cosas más que eso, ¿sabes? Da igual si le valió o Fernan o Juanjo. Yo creo que no es el principal brazil es lo que tú puedes hacer por el equipo. Sí. Bueno, la temporada pasada también estuve muy bien, pero mi familia está muy bien, mis hijos están muy bien. Creo que eso ayuda mucho. Y bueno, estoy acostumbrado, adaptado ya al equipo, a la ciudad, todo. Entonces creo que eso es muy bueno. Creo que la liga es lo que nos queda, ¿no? Entonces estamos focados en eso. Y creo que cuanto más alto nos quedamos, primero, segundo, primero muy difícil, pero en segundo, ahí estamos, vamos a traer los partidos a Murcia. Entonces es muy importante. Creo que nuestro objetivo es ganar los partidos que quedan y llegar lo más arriba posible. Creo que el partido no es el más importante porque siempre es el más importante del próximo, ¿no? Pero si ganamos lo que damos un punto de Palma, entonces es muy, muy, muy importante. Y yo creo que Palma queda jugar contra Barça, contra Jaén y equipos que están ahí. Entonces creo que es muy importante ganar domingo ahí en Palma. Bueno, yo creo que el nivel tenemos que hacer un poco más porque en los partidos más importantes que tuvimos en el año no ganamos. Que la Copa, Copa de Rey, Supercopa. Entonces tenemos que siempre mejorar un poco más. Palma para mí es un equipo muy, muy difícil de jugar. Es un equipo muy equilibrado, que tiene grandes jugadores, tiene unos amigos ahí y va a ser un partido muy difícil. ¡Gracias!